Ella durmió al calor de las masas Y yo desperté queriendo soñarlas Algún tiempo atrás pensé en escribirle Que nunca sortié las trampas del amor De aquel amor, de música ligera Nada nos libra, nada más queda No le enviaré cenizas de rosas Ni pienso evitar un rostro secreto De aquel amor, de música ligera Nada nos libra, nada más queda No le enviaré cenizas de rosas No le enviaré cenizas de rosas De aquel amor, de música ligera Nada nos libra, nada más queda 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 No le enviaré cenizas de rosas 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 Esperé este instante y no lo dejaré Deslizar en recuerdos quietos Y en balas pasantes que matan Tome de mí, tome de mi carne Tome de caníbales Tómate el tiempo en desmenuzarme Entre caníbales Entre caníbales El dolor es veneno al menos Y no lo sentirás hasta el fin Mientras te muevas lenta Hija de ese nombre Que mata Tome de mí, tome de mi carne Tome de mi carne Entre caníbales Tome de mí, tome de mi carne 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 ¡Gracias!